Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia y es que Crisis 3 con DirectX 11 en Xbox 360 Efectivamente, Critek afirma que usarán técnicas de emulación en consolas para poder utilizar DirectX 11 o lo que es lo mismo, es como avanzar en el futuro en una consola de actual generación Los desarrolladores siempre han utilizado técnicas de emulación en consolas durante años capaces de imitar características para que sus chips gráficos de las consolas no estén preparados para utilizar una tecnología tan alta Estos consumen recursos extra pero tienden a marcar la diferencia Un caso notable es el uso de las sombras suavizadas en tiempo real En el caso de PS3, donde estas no han sido habituales hasta hace relativamente poco Sin embargo, lo que prometen los desarrolladores en Crisis 3 es dar un paso más allá Una adaptación de su motor Cry and Shine para cada consola O sea, una exclusiva para Xbox 360 y otra para Playstation 3 más propia de los juegos exclusivos Esto quiere decir que trabajarán con el Cry and Shine Tanto de una forma diferente para Xbox 360 como de una forma diferente para Playstation 3 ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que cada consola tiene una arquitectura diferente Lo que viene siendo la Xbox 360 está más preparado para el DirectX que la Playstation 3 por su arquitectura Y me voy a explicar mejor para que lo podáis entender Critec nos promete algo que se ha hecho antes Esto partiendo de la base Se ha emulado desde antes Antes ya se hacía emular lo que es la calidad gráfica de PC en consolas El matiz de las palabras de Critec es que esta vez se centran en decirlo Lo anuncian Con lo que puede convertirse en algo espectacular En una bomba para Critec Una bomba de beneficios impresionante Quieren trasladar a nuestras consolas Parte de las bondades de las tarjetas gráficas de PC ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo La arquitectura de Xbox 360 y la arquitectura de PS3 Ambas tienen una potencia muy grande Pero tienen la potencia distribuida de forma muy diferente ¿Vale? Quizá en este caso veamos muchas diferencias entre plataformas Ya que debido a esto Se puede notar que consola y que máquinas Donde se diferencian Y si son realmente máquinas tan distintas Como la gente, como muchos fanboys dicen ¿Vale? Solo queda por conocer cuantas y cuáles serán las novedades De Crysis 3 en PC Con DirectX 11.1 ¿Vale? Previsto para este mismo año Con el lanzamiento de Windows 8 La verdad es que será una pasada Y seguramente habrá que esperar un parche Que contente a todos Como sucedió en Crysis 2 Pero sin ninguna duda Esta es la noticia Que Critec va a trabajar Y va a emular el DirectX 11 ¿Vale? Para consolas Trabajando su motor en Cry and Chain De forma diferente Para una consola Tanto para Xbox 360 Y otro modificado Para Playstation 3 Así que nada chicos Notición Sin ninguna duda Espero que valoréis la información Like y Fab Y nos vemos en la siguiente Te 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 Gracias.